Gracias a que Chile ha apostado por nosotros y todo, nos han ayudado realmente para dar el cambio y ser hoy por hoy Sudamérica, en gran parte por capitales chilenos, ya frente a un mundo totalmente en crisis, por eso están viniendo todos los ejecutivos de todo el mundo a venir a trabajar a Sudamérica. ¿Te das cuenta? Entonces, eso no es porque sí. Entonces, y así como es la parte económica, también es la parte de la social y cultural, ¿no? O sea, hoy por hoy Chile es como una ágora, o sea, es como una acrópolis cultural. Y lo que tiene que hacer, la gran labor, lo que ustedes están haciendo ahorita en televisión, te puedo asegurar que muy pocas televisoras del mundo hacen lo que hacen ustedes, y es expandir conciencia, tratar de motivar a la gente a que esté despierta. Para eso, vamos a que se sepa. Porque siempre la explicación va a ser que es fantasioso, que no es comprobable. O simplemente aquello de que no, miren, la televisión es para que la gente se distraiga y no para que piense. Claro. Porque si piensa es peligroso. No, al contrario, lo que hay que tratar es que la gente piense, porque cuanto más piensa, realmente el país evoluciona, el país avanza, la gente se acuenta. Permíteme seguir curioseando un tema que para mí es súper interesante, el tema de tus contactos con los extraterrestres. Tú me has comentado en comerciales que tuviste la posibilidad de estar en una nave durante varios días. Relátanos a todos nosotros y al público dónde te llevaron, cómo sucede ese momento, y también algo que me pregunta la gente en Twitter, que le agradezco, que es, ¿por qué te eligen a ti? ¿Qué viste? Perdón, él estuvo en la ciudad de ellos, además de morra. Sí, ustedes por Twitter me pueden encontrar como arroba Sixto Pazwells. Sixto Pazwells, ahí, ustedes me encuentran también en Twitter, y ahí si no, pues la página web, o también me pueden escribir directamente a mi correo electrónico. Yo contesto personalmente. Bueno, el asunto es que, primero, mi padre investigaba a los OVNIs como un hobby antes que yo naciera. Él, con amigos suyos de la Fuerza Aérea del Perú, tenía un instituto de investigación de los OVNIs. En sus ratos libres, investigaba el tema OVNIs. En ese ambiente familiar, pues mi padre nos enseñó a tener una mente amplia y plantearnos esto como una posibilidad más que lógica. En un universo tan grande, lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra, lo raro sería que no lo hubiese. Exactamente. Como decía Carl Sagan, semejante desperdicio de espacio. Entonces, en el año 73, mi padre es invitado a una conferencia sobre la posibilidad de la vida extraterrestre en una agrupación yoga. Fui acompañándolo y había estudiado 11 años con los hermanos maristas, mi formación era eminentemente católica, y me encontré con un grupo de personas que se dedicaban a temas espirituales sin hacerles una religión. Me gustó y me enganché con el tema de la Jata Yoga. Y me puse a hacer meditación, a hacer prácticas y todo. Al año siguiente, salió una noticia en el periódico que hablaba del final del proyecto OSMA y el inicio del proyecto CETI, de captación de sonido del espacio y la posibilidad de que seres de otros mundos estuvieran queriendo comunicarse con la humanidad. Lanzar un mensaje al espacio. Y se iba a utilizar el gran radiotelescopio arecivo de Puerto Rico para enviar una onda de radio a la nebulosa de Hércules. Eso ya fue en noviembre del 74, pero desde el año 74, al comienzo, se hablaba de esto de los sonidos. Entonces, mi padre organizó una conferencia, la dio un médico en el Hospital de Policía de Lima, miembro de la Sociedad Teosófica, alto grado de la masonería, y él disertó sobre el tema de la telepatía. Yo, con 18 años, quedé fascinado con todo lo que él dijo. ¿Por qué? Porque él ya entraba en el terreno de la parapsicología científica, algo en que mi padre no se metía. Él se metía en la parte estadística y matemática. Pero esto ya era un terreno mucho más amplio. Entonces, de regreso a la casa, le conté a mi madre y a mi hermana de lo que se había tratado, y se nos ocurrió como jugando, utilizar lo aprendido en la meditación para intentar dejar la mente en blanco y tornarnos receptivos, sensibles, y entrar en contacto. A ver qué tan real y tan concreto podía ser. Fue un experimento. En ese experimento recibimos la primera psicografía, en donde un ser llamado Xal, que decía provenir de Ganymedes, quería comunicarse con nosotros. En donde tu mano involuntariamente se escribe. ¿Qué es la psicografía? La escritura automática. Pero no estaba en estado de trance, estaba relajado nada más. Entonces, al día siguiente repetimos el experimento con un grupo de amigos, pedimos una prueba, se nos dijo que fuéramos al desierto, fuimos desde un día antes, estuvimos allí, las 20 personas, y detrás de los cerros salió el objeto, el día de la cita, a la hora indicada, y se colocó encima nuestro proyecto, una de luz, sentimos pánico, terror, miedo tremendo. Y meses más tarde, nos invitaron solo a 7 personas, hasta nos dieron una lista las personas que debíamos ir, vamos al desierto, íbamos los 7 en bloque caminando, cuando de pronto le hago una pregunta a mi compañero al lado, con lo que estaba conversando, y no lo veo, le paso la voz a los demás y me encuentro... Una preparación para controlar el miedo, me acuerdo. Había pasado 6 meses de preparación, con meditaciones, con prácticas, con salidas al campo. Para que no tuvieran la misma reacción que tuviste antes. Naturalmente que sí. Entonces, ya después de 6 días, 6 meses, estamos preparando, saliendo al desierto, meditando solos, cada uno a un kilómetro de distancia, en medio de la oscuridad de la noche, entonces, bueno, 6 meses después, salimos al desierto, vamos todos juntos en bloque, y de pronto me encuentro que estoy solo, delante de todos mis compañeros, 2 kilómetros delante de todos, en el lugar al que debíamos llegar, una cantera de grava abandonada, donde generalmente íbamos para tener los avistamientos. El desierto de Chilca fue eso, ¿no? El desierto de Chilca, al sur de Lima. Estamos hablando de unos 63 kilómetros al sur. Entonces, de pronto, ya aparece una nave, pero editó unas de luz, formó un domo luminoso, y del domo luminoso salió la silueta, antropomorfo, mano y otra persona, con el brazo levantado, y capté en mi mente con toda claridad que me decía, ven, yo dije, no. Entonces, hasta por 3 veces me insistieron que me acercara, y yo en todo momento dije, no. Entonces, cuando ya vi que esa silueta se perdía dentro de la luz, temiendo perder la experiencia, traté de obligarme a avanzar. Y cuando ya estuve muy cerca de la luz, metí mi mano en la luz y la atravesé. No era sólido. Sentí sensaciones de mareos, de náusea, perdía peso, sentía que todo el cuerpo se me quemaba, y dentro de la luz ya era difícil ver, y cuando ya pude ver, vi a una persona para delante mío, era como un metro ochenta, su rostro ligeramente más ancho que el nuestro, con muy pronunciados, ojos marcadamente oblicuos, parecía un coreano, un mongol, un oriental. Hacía gestos con las manos, la comunicación fue mental. Yo le capté que le decía, mira, yo soy Oxal, el mismo ser que se ha comunicado contigo desde el principio. Y esto que tú has atravesado es un centro, un portal dimensional, un umbral en el espacio. Gracias.